Baja California asumió 163 nuevos contagios de COVID-19 en un día, con lo que la entidad acumula 5.546 casos y 1.015 defunciones, lo que mantiene a la entidad como el tercer estado con más contagios y muertes en el país. El secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, informó que del total de casos positivos, Mexicali tiene 2.742, Tijuana 2.226, Ensenada 298, Tecate 174, Playas de Rosarito 65, San Quintín 28 y San Felipe 13. Pérez Rico agregó que se deben continuar todas las medidas preventivas para evitar un reempunte de casos, ya que a la fecha la entidad se mantiene en el color rojo por los contagios que se siguen presentando. Pidió a la población evitar salir de sus hogares si no es para realizar actividades esenciales.